Las tos contra la soltería y la receta de la alegría del destino en las estrellas Melisa y Sebastián están de estreno con su segundo sencillo musical, Nadie Como Tú. Oigan señores, y ayer los fans de Melisa y Sebastián me hicieron el favor de enviarme ya la liga del nuevo sencillo. Qué buena respuesta tienen, ahí está Melisa y Sebastián, esta nota es para ustedes, porque si no lo han escuchado, para en oreja, exitazo va a ser. Melisa y Sebastián están de estreno, después del gran éxito que tuvieron con Mamá María, ahora lanzan su segundo sencillo, Nadie Como Tú. ¿Ya lo escucharon? ¿No? Pues entonces para en oreja porque vaya que les quedó muy bien. ¿Qué tal se escuchan? Bastante bien, ¿no? Muy en el corte, popdance que estos jóvenes vienen manejando y les ha dado grandes resultados entre sus seguidores. Los ha colocado en los primeros lugares de popularidad y son de los más tocados en toda la radio de México. Y mientras llegue el lanzamiento oficial de su primer disco completo, ¿qué tal si escuchamos otro poco de esta nueva canción? Ellos son Melisa y Sebastián, Nadie Como Tú. Hoy me llevo en mi corazón, porque esta noche de amor, comienza hoy y no sé cuándo termina. No, tengo una idea mejor, y si me das un control, no me puse realidad tu fantasía. No, tengo una idea mejor, y si me das un control, no me puse realidad tu fantasía. No, tengo una idea mejor, y si me das un control, no me puse realidad tu fantasía. No, tengo una idea mejor, y si me das un control, no me puse realidad tu fantasía. Bueno, y felicitar a los fans, porque los fans de Melisa y Sebastián hacen un trabajo increíble. Le mandan a todos los medios de comunicación, a los conductores, Twitter, pasan su video. Donde andan, preguntan por ellos, siempre están interesados, así es que ahí está la respuesta, y sobre todo que ya próximamente vamos a tener el disco completo de Melisa y Sebastián. Gran trabajo de tu fan de Melisa y Sebastián. Oigan, y vamos a otros chisadores, diría yo. No, 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 claro que no. Acuérdate que insistir hace que uno finalmente mira a Martín como dió la noche. Así es, oye.